Diseño de lujo, una de las mejores cámaras de todo el mundo y una pantalla simplemente exquisita. El día de hoy tenemos el análisis de una de las compras más inteligentes que puedes hacer para este año 2024, Realme 12 Pro Plus. ¡Vamos con el video! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos al análisis completo del Realme 12 Pro Plus que muchos ya me lo habían pedido y por fin ya tenemos aquí el análisis completo. Me quise esperar un poco más porque de verdad este teléfono me ha encantado en todos los aspectos, en nada me ha decepcionado y ya te digo desde ahorita que es una de las mejores compras que puedes hacer en este año 2024. Pero como siempre vamos a iniciar con las características físicas y claro que es uno de sus mejores apartados. Primero que nada el diseño y es que está construido con esta piel vegana que le da un toque muy muy premium al dispositivo. Lo puedes encontrar en dos colores oficialmente acá en México que es el beige, también estás viendo aquí algunas imágenes y este azul que es el que tenemos que sin duda es el que más me ha gustado. También comentarte que está inspirado en relojes de lujo y es que los amigos de Realme hicieron una colaboración con Olivier Zaveo que trabajó con algunas marcas como Rolex que es una marca de relojes de lujo y exactamente en eso se inspiró para construir este teléfono. Si puedes darte cuenta el anillo que recubre todas las cámaras se ve de lujo, además de eso tenemos una esfera pulida en forma de rayos de sol que dependiendo cómo le dé la luz precisamente vas a ver esos rayos justamente en medio de donde están todas las cámaras en la parte de atrás. Además de que tenemos este toque que parece nuevamente te digo como un zíper aquí en color dorado que también le da un toque muy especial al dispositivo. Además de eso tenemos el notch en forma de puntito en el centro del dispositivo y obviamente la pantalla destaca muchísimo porque es un panel AMOLED curvo así que te va a dar un toque todavía más especial porque el aprovechamiento de pantalla también es bastante bueno. Así que vamos a meternos directamente en el apartado multimedia junto con la pantalla y es que como te digo el panel AMOLED con resolución Full HD Plus te da un excelente nivel de detalle, muy buen brillo y sobre todo que tiene un excelente aprovechamiento de pantalla ya que por ahí podemos encontrar del 90 al 93 por ciento. Hay diversas informaciones pero ya sea el 90 por ciento es más que suficiente de verdad que este teléfono si se puede llamar todo pantalla porque la parte de enfrente los biseles son muy delgados así que todo el contenido que disfrutes en este teléfono se va a ver con excelente calidad, muy buen nivel de detalle y sobre todo excelente brillo que no importa si estás en condiciones de luz oscuro o el pleno rayo de luz te está dando en tu teléfono. Puedes ver todo tu contenido sin ningún problema, también destacar que no es tan frágil la pantalla ya que viene recubierto con Gorilla Glass Victus y tiene un brillo máximo de 950 nits, además de eso es un teléfono resistente a salpicaduras de agua, tiene certificación IP65. Otra cosa destacable de la pantalla es que tiene esta certificación que reduce la luz azul por lo tanto no daña tanto tu vista pero además es agradable a la vista porque no te cansa, puedes estar todo el día en tu celular y de verdad que tiene una muy buena protección. Además dentro de los ajustes de la pantalla vas a encontrar muchísimas opciones como el modo de color de pantalla que sea más vívido, más natural o un modo profesional o incluso tú lo puedes ajustar a tu manera con los colores que a ti más te gusten o que menos dañen tu vista. También tienes por ahí el cuidado a la vista precisamente que lo puedes programar o encender cuando tú prefieras y que sea un color un poco más pálido por así decirlo para que no te dañe tanto el brillo y además le puedes poner por ahí también que sea en colores blanco y negro toda la pantalla para que obviamente dañe un poco menos tu vista. También puedes ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla directamente desde los ajustes simplemente en 60 Hz, 120 Hz o en automático para ahorrar un poquito más de batería. Y se complementa perfectamente en el apartado multimedia porque también cuenta con altavoces estéreo, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo, tiene certificación Dolby Atmos para una atmósfera mucho más envolvente cuando estés disfrutando de tus series y películas favoritas o incluso de tus videojuegos. Así que aquí te voy a dejar una prueba del audio y video de este Realme 12 Pro Plus. Pasemos con el apartado del software y es que como te digo es de los teléfonos más completos pero también más potentes del mundo. Cuenta con un procesador Snapdragon 7S de segunda generación que la verdad es que va muy bien, es un procesador súper potente que no consume tanta energía y que es muy equilibrado en videojuegos, en tus aplicaciones del día a día e incluso algunas aplicaciones más exigentes de edición de foto o edición de video las gestiona bastante bien incluso con la multitarea. Y esto va apoyado obviamente con los 12 GB de memoria RAM y 256 o 512 de almacenamiento según la versión que tengas, yo tengo la más potente con 512 de almacenamiento y esos 12 GB de memoria RAM también son ampliables a otros 12 GB extras que puedes ajustar directamente en la configuración de tu dispositivo móvil. Puedes ponerle ya sea 4, 8 o hasta 12 GB extras para gestionar mejor como te digo toda la multitarea y las aplicaciones en segundo plano. Así que respecto a la potencia va sobrado este Realme 12 Pro Plus pero también cuenta con un sistema de refrigeración 3D, esto quiere decir que cubre las principales fuentes de calor de la placa base así que mejora la disipación del calor. Por lo tanto cuando estés en sesiones prolongadas con tu celular ya sea en videojuegos, viendo series, viendo películas no se va a calentar en ningún momento y obviamente la construcción con piel vegana en la parte de atrás también ayuda a que el calor se disipe un poquito mejor. Además de eso es un hardware muy ágil, muy eficiente, como te digo con los 12 GB de RAM con este procesador de Snapdragon es más que suficiente para cualquier aplicación que puedas meterle. Además viene bien complementado con la batería, son 5000 mAh con carga rápida de 67W que ya vimos que se carga prácticamente en menos de una hora. La batería te dura prácticamente para toda tu jornada laboral completita, quizás hasta un poco más dependiendo el uso que le des a tu teléfono. También me descargué algunos videojuegos así que vamos a probarlos aquí porque te voy a decir que si bien es un procesador muy potente y muy consistente, es decir, está muy equilibrado prácticamente en todos los videojuegos, te va a dar un excelente nivel de detalle. Quizás haya algunos otros videojuegos que no te dé la mejor calidad gráfica pero sí los mejores cuadros por segundo. En este caso me descargué principalmente tres videojuegos que es el Asphalt 9 que es exigente con los gráficos, también el Pug Mobile que ahí puedes checar tanto los cuadros por segundo como la calidad gráfica al igual que el Call of Duty Mobile. Primero hablando del Pug Mobile, en este puedes jugar con calidad gráfica en Ultra HDR y cuadros por segundo Ultra, es decir, prácticamente lo mejor de lo mejor en este videojuego. Aunque también puedes ponerle calidad gráfica HDR y cuadros por segundo extremos, vas a ir volando en este dispositivo, se va a ver una navegación muy fluida, una velocidad increíble a la hora de estar jugando este videojuego. Pero además de eso, cuenta con un apartado extra para los videojuegos, es decir, se va a activar una pestañita en el lateral de tu dispositivo para que puedas experimentar con muchas más opciones. Por ejemplo, primero que nada puedes ponerle al dispositivo que consuma baja energía o un modo más equilibrado o un modo pro gamer para que se enfoque precisamente en tu videojuego. Y todo esto lo puedes ir ajustando poco a poco como tú lo prefieras para que disfrutes de una experiencia gamer mucho más completa. También te va a dar por ahí opciones de seguir reproduciendo tu contenido en Spotify para que sigas escuchando tu música mientras juegas tus videojuegos. Bloquear el brillo, por ejemplo, el modo de enfoque en el juego, es decir, que no te interrumpan ni llamadas ni notificaciones por el tiempo que estés jugando. Incluso puedes grabar la pantalla y que la cámara frontal te esté grabando a ti. Esto es muy útil en el día a día para streamers, para quienes quieran crear contenido de videojuegos, por ejemplo, o reaccionar a algunos videos. Lo puedes hacer directamente con tu Realme 12 Pro Plus. Ya te graba la cámara frontal, te graba la pantalla y te graba el micrófono que prefieras. Además puedes agregar algunas aplicaciones extras como WhatsApp, como Spotify o Google Chrome o incluso algunas como Disney Plus para poder ver contenido multimedia en ventana flotante. Entonces puedes tener tu videojuego en primer plano y en segundo plano escuchar tu música o ver alguna película, ver alguna serie. Hablando del Asphalt 9, también le pusimos la mejor calidad gráfica y en ningún momento se me trabó. Así que como te digo, es sumamente potente el teléfono, tampoco se me ha calentado en ningún momento. Y eso que he estado como una hora o una hora y media más o menos jugando videojuegos sin parar. Así que respecto a eso es bastante potente y bastante capaz este Realme 12 Pro Plus. Y hablando de Call of Duty Mobile, aquí es donde te digo que quizás el teléfono no esté bien preparado para este videojuego en específico. Porque ya vimos que en los otros te da buena calidad gráfica, buenos cuadros por segundo. Y en Call of Duty Mobile no es que sea malo, sino que no te da las mejores opciones. Pero puedes ponerle en calidad gráfica alta y cuadros por segundo al máximo. Simplemente eso es lo mejor que te deja. Entonces respecto a eso vas a ir con una muy buena velocidad, incluso sobrado con los 120 Hz. Pero la calidad gráfica se queda en alta. Vas a disfrutar de buenas partidas gracias a la pantalla completa, la buena velocidad. Y además de eso también incluye un motor táctil. Es decir, que tiene ese motor háptico como lo llaman los amigos de Realme. Que de repente te da algunas vibraciones en ciertos videojuegos para que la experiencia sea un poquito más inmersiva. Entonces respecto a los videojuegos, bastante bien. Va sobrado. Hablemos ahora del sistema operativo. Y es que en este caso viene con lo más reciente Android 14 y también con Realme UI 5.0. Que es la capa de personalización de Realme más reciente. Y pues obviamente ya conocemos algunas ventajas de este sistema operativo. Que además de ser muy fluido y sobre todo muy estable. Eso sí tengo que reconocerlo a Realme. Pero encuentras todas las ventajas de Android. Si deslizas de arriba hacia abajo tienes todas tus notificaciones. Vuelves a deslizar y tienes todo el centro de control. Ahí tienes acceso al Wi-Fi, al Bluetooth, al control de brillo. También tienes por ahí el enlace a Windows. Que puedes conectarlo de una manera más rápida a dispositivos Windows. O también tienes el multi-screen para compartir tu pantalla rápidamente con algunos otros dispositivos. Como televisiones, monitores, etc. También tienes por ahí el modo oscuro. Y también contamos con NFC. También en la pantalla principal vas a poder personalizarlo bastante bien. Con diversos fondos de pantalla. Pueden ser los que ya vienen por defecto. O incluso puedes ponerle fotos de tu galería. Tienes los íconos. Puedes modificar los widgets. Las transiciones incluso. Y por ejemplo en la pantalla de bloqueo. Puedes ponerle que cada que desbloquees el teléfono. Te salga una imagen diferente. Entonces cada que lo enciendes. Va a aparecer una imagen nueva. Y esto se va a ir actualizando poco a poco. Esto me gusta a mí. Porque las imágenes que salen siempre son de muy buena calidad. Y ya cuando alguna me gusta pues la descargo. Y ya la dejo como fondo de pantalla fija. Entonces es algo que puedes hacer directamente con el sistema operativo de este teléfono. Además de que vas a tener otras ventajas. Como la ampliación de memoria RAM. Y obviamente también tienes la pantalla dividida. Las ventanas flotantes. Tienes el inicio rápido que dejas apretado con el lector de huellas. Y hacia algún costado puedes abrir una aplicación de una manera mucho más rápida. Todo esto es para agilizar la navegación dentro de tu dispositivo móvil. Pero yo creo que nos enfocaremos próximamente en un video especializado en el sistema operativo de este teléfono. Con algunos trucos que puedes hacer directamente con celulares de esta marca. Y yo sé que estabas esperando esto. Las cámaras. Así es que estamos frente a uno de los teléfonos con mejor cámara de todo el año 2024. Por lo menos en lo que va del año. De verdad te va a dejar con la boca abierta. Y no necesitas ser un experto. Ni en retratos. Ni en fotografía. Para sacar unas fotos de verdad bastante, bastante buenas. Hablemos primero del sensor principal. Y es que es un sensor de 50 megapíxeles de Sony. Pero de los mejores. Ya que es el IMX 890 que tiene apertura focal de 1.8. Estabilización óptica de imagen. Pero como te digo, este sensor principal te da excelentes fotografías. Realme nos ha dicho que no se trata de tener más megapíxeles. Sino de tener un mejor algoritmo. Un mejor detalle. Tanto en el software como en el hardware. Que le ayuden a que la cámara te dé mejores resultados. Y esto es lo que han hecho con ese sensor principal de Sony. Porque de verdad te da imágenes muy muy buenas. Aquí estás viendo algunas de las que pudimos tomar. Y créeme que yo no soy ningún experto en fotografía. Pero en lo que más está enfocado el teléfono. Es en el modo retrato. Y es que tenemos un telephoto de 64 megapíxeles. Con un zoom óptico de hasta 3x. Y un zoom de este sensor de hasta 6x. Es decir, prácticamente no vas a perder calidad entre esos zooms. Y aquí estás viendo un ejemplo de las múltiples distancias focales con las que trabaja este dispositivo. Que te dan una gran calidad. Prácticamente sin pérdidas. Te da retratos cinematográficos. Te da retratos con muy buen nivel de detalle. Y sobre todo lo que más me gusta a mí es que son más parecidos a lo que nuestros ojos están viendo. Porque hay algunas fotos y algunos dispositivos que de verdad exageran los colores. O por hacerlas más brillantes queman las fotografías. Y este es muy natural como saca las fotografías. Tanto con el zoom de 3x que ya es con el teleobjetivo. Y también con el zoom de 6x llegas a sacar muy buenas fotografías. También comentarte que dentro de la aplicación de cámara tienes diversos métodos de sacar fotografías. Como el modo noche, el modo urbano, el modo video, modo retrato, modo fotografía. Y también tienes por ahí la alta resolución, la exposición prolongada, el video de doble vista. En fin, tienes muchas, muchas opciones para sacar fotos y videos en este teléfono. La grabación llega hasta 1080 a 60 cuadros por segundo. O 4K a 30 cuadros por segundo. También cuentas con un sensor que es gran angular combinado con macro de 8 megapíxeles. Cuenta con un zoom de hasta 120x. Porque ningún otro dispositivo de este precio y de esta gama tiene ese zoom tan impresionante. Lo hemos visto en algunos de los teléfonos más top de otras marcas. Pero aquí lo implementaron con el Realme 12 Pro Plus. Aquí estás viendo algunas de las fotografías y algún videito. Para que veas todo lo que te puedes acercar con el zoom de 120x de este teléfono. Ese simplemente lo puedes activar en el modo fotografía. Ya en video no aplica el modo de 120x. Pero bueno, lo que me dejes aquí en los comentarios. ¿Qué te parece este zoom increíble del teléfono? Y no hemos terminado con la cámara. Y es que tiene unos detallitos que quizás no mucha gente conoce o no mucha gente te habla de ellos. Pero yo lo he experimentado gracias a que he sacado muchas fotos con este teléfono. Y de verdad que me ha encantado. Primero que nada tiene un mejor rango dinámico con colores e iluminación más realistas. Que como te digo, se parecen más a lo que estamos viendo. No procesan tanto la foto, ni la queman, ni la hacen muy oscura. Entonces el nivel de detalle es bastante bueno. También tiene un motor Light Fusion. Que te da más textura en luces y sombras en la misma foto. Resaltando al sujeto que tengas. Como que hace esta fusión para que los dos colores, siendo tan opuestos, sigan viéndose de excelente manera. Al igual que si sacas una fotografía donde hay sombras y a la misma vez hay mucha luz como estas que estás viendo aquí. Pues te da unos buenos resultados en general sin perder tanto detalle. También va a contar con un motor Night Eye. Esto quiere decir que en las fotografías más oscuras o de noche. Pero donde también haya luz, como que conserva detalles en esas zonas oscuras. Para capturar la escena tal cual la estás viendo. Así que es un teléfono con una de las cámaras más completas de todo el mundo. También tienes la experiencia visual HDR. Esto quiere decir que en ciertas fotografías. Sobre todo cuando la sacas con el modo de 64 megapíxeles. O el modo profesional o con la mejor calidad. Te da esa opción de Pro X HDR. Esto quiere decir que va a mejorar un poquito más la foto. Para que no salga ni tan quemada ni tan oscura. La cámara frontal es de 32 megapíxeles. También es un sensor de Sony. Así que no se queda atrás. También te da buenas fotografías. Pero digamos lo más destacable está en sus cámaras principales. Tanto el teleobjetivo como en la cámara principal. Así que respecto a la foto. Este teléfono es uno de los más completos que encuentras a día de hoy. Y sin duda es su punto más fuerte. Finalmente hablemos del precio del dispositivo. Y es que con todas las características que ya vimos. La pantalla, la excelente cámara, muy buen rendimiento en videojuegos. Con la multitarea tú le echarías más de 15 mil pesos. Porque es un teléfono que sin duda los valdría. Sin embargo ha llegado con un excelente precio de manera oficial acá en México. Lo está vendiendo la tienda oficial de Realme en Mercado Libre o en Amazon. Por un precio aproximado de 9 mil 400 pesos mexicanos. La versión más básica con 8 gigas de RAM y 256 de almacenamiento. Y si quieres esta que tengo yo aquí. Que sube hasta los 512 gigas de almacenamiento. Te cuesta aproximadamente 10 mil 600 pesos mexicanos. Así que es un excelente precio. Este si es un flagship killer. Si quieres uno de los mejores teléfonos para este año 2024. Yo te recomiendo este Realme 12 Pro Plus. Es el paquete completo. Pantalla excelente. Diseño bastante premium. Y una de las mejores cámaras de todo el mundo. Y si no por lo menos una de las más versátiles de todo el mundo. Y pues bueno vamos a terminar hasta aquí este análisis. Déjame ahí en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te gustó de este teléfono? O si te lo comprarás para este año 2024. Porque me parece que es de los que más valen la pena. Sin duda es de los más recomendados por parte del Danto. Y ya sabes si te gustó o te ayudó este video. Dale like, comparte con tus amigos. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos. Este fue el Realme 12 Pro Plus. Bye, bye. Bye.